¡Vamos a ir! Una canción muy bonita con una canción a lo mejor de los años 60, que ya ha llovido de eso, ¿no? Llenas de monedas de oro, de plata, de bronce. Y tenía otros baúles que eran como esta habitación, como la biblioteca, llenas de billetes de Europa, de África, de Argentina, de la China, del Japón. ¿Y por Ronaldo de Ucrania? ¿Y por Ronaldo de Ucrania? Ronaldo no le llegaba ni a la suela de los zapatos, lo digo. Era rico, rico, rico. Este hombre tenía miedo a que le robara y dijo, ya sé lo que voy a hacer. Me compro un desierto, me hago una casa allí y me llevo todos mis billetes y me llevo todas mis monedas allí. Habló con el arquitecto y el arquitecto le dijo, pero, es que no puede hacerse una casa en el desierto. No hay piedras para hacer los pimientos. No hay barro para hacer los ladrillos, para hacer las tejas. No hay madera para hacer las puertas, los barcos de las ventanas. No hay cristal. El señor Poo, que así se llamaba, dijo, me da igual, vamos a hacer una casa con mis monedas. Eso es imposible. Sí, iremos poniendo una moneda encima de otra, una moneda al lado de otra. Pero, ¿y los marcos de las ventanas? ¿Y las puertas? Funda usted mis monedas de oro y podrá hacer los marcos de las ventanas. Y las ventanas, funda usted mis monedas de plata y podrá hacer las puertas, pero, ¿y los cristales? Pues puede usted corrar todas las ventanas con mis billetes. Pero, ¿cómo vamos a cerrar la casa? ¿Cómo vamos a hacer la techumbre? Coge usted mi colección de monedas gigantes y cierra el edificio. Y así fue como sucedió. Se llevaron todas las monedas y los billetes al desierto y empezaron a poner una moneda encima de otra, una moneda al lado de otra, de oro, de plata, de bronce, de níquel y construyeron las paredes. Luego fundieron las monedas de oro, hicieron las ventanas y forraron con billetes en lugar de cristales. Y hicieron las puertas de plata pura. Y ya, para cerrar el edificio, cogieron la colección de monedas gigantes y cerraron el edificio. Y aunque se gastaron cantidad de monedas y de billetes, todavía le quedaban un montón de baúles fuera. El señor Puz dijo, bueno, he hecho un edificio con 12 pisos, uno para cada mes del año. Y he hecho 365 habitaciones por cada piso, una para cada día del año. Pues voy a llenar todas las habitaciones de mis billetes y de mis monedas. Y así fue como lo hizo. Solo quedó una habitación donde se hizo una mesa con monedas. Luego se hizo un pequeño váter y una ducha también con monedas. Un váter de oro con monedas de oro. Y dijo, bueno, pagó a todos los ardañiles y allí que se quedó en la casa. ¿Y cómo se sacaba el agua? Tenía que ir al oasis, porque no se puso ni agua. ¿Ya ves cómo no iría el váter? ¿Cómo se sacaba el agua del váter? Por eso te digo que, bueno, los ricos a veces apestan. Bueno, algunos, ¿por dónde estábamos? Y el señor Puz, pues se quedó allí en su casa. Y una mañana, toc toc, tocaron a la puerta. Él entreabrió la puerta porque creía que podían ser ladrones. Y vio un par de niños que tenían carita de hambre y estaban un poco desaliñados. Los niños le dijeron, señor Puz, ¿nos puede dar algunas monedas para comprar comida y arreglar nuestra casa que la tenemos bastante destruida? El señor Puz los miró de arriba para abajo y de abajo para arriba y que le cerró la puerta de un portazo. Pero los niños no se vinieron abajo y dijeron, quien no llora no mama, vamos a insistir. Y tocaron a la puerta otra vez, toc toc toc. El señor Puz abrió y esta vez sí que se compadeció de ellos. Y dijo, sí, pasar, que me ha sobrado una puerta. Y le regaló una puerta de 40 kilos de plata puna. Tuvieron para comprar comida 30 años y para arreglarse la casa. Al día siguiente, los vecinos de esos niños fueron a ver al señor Puz. Señor Puz, ¿nos puede dar algo? Traéis, mira, hemos venido con el burrito y traemos las alforjas. Pues cogió una paga y empezó a echarle billetes de 500 euros a las alforjas. Y una maleta que trajeron, pues se la llenó de monedas de oro. Y se corrió la voz de que el señor Puz se había vuelto género.